Y un niño de 5 años quedó atrapado en una nevera portátil en Florida, Estados Unidos. El menor estaba jugando y decidió esconderse en el aparato que sus padres habían dejado en el patio de la casa. En las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad, se ve como el niño entra y enseguida se bloquea la cerradura. Luego de unos segundos, los padres lo buscaron con desesperación y tras escuchar sus gritos, lo rescataron a tiempo. ¡Gracias!